Y recuerden que la clase es grabada para que puedan ver más tarde el vídeo, ¿ok? Así que, bueno, les voy a compartir la pantalla de la clase de hoy, ¿sí? A ver. Today we're gonna continue with the present continuous, ¿ok? El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del presente continuo. Un momentito, chicos. Vamos a continuar hablando acerca del presente continuo, ¿ok? Dijimos que el presente continuo nos va a ayudar a indicar el tiempo presente, pero obviamente ese tiempo presente, pero de lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Les di el ejemplo en la clase anterior, que si yo les digo, estoy hablando, ya es una acción que ocurre en este preciso momento. Si yo les digo, my students are listening in the class, es una acción que ya está ocurriendo en este preciso momento. Momento, ¿ok? A ver. Here we have a little conversation between A and B. Dice, is Kaori reading now? Yes, she is reading a novel. What novel? I don't remember. She has several books. Good. Dice aquí, ¿no? A ver, vemos aquí la conversación que dice, ¿no? ¿Está Kaori leyendo ahora? Recuerden que esta frase de now me indica que ocurre en este momento y que normalmente lo vamos a ver cuando estemos trabajando el present continuo, ¿no? Dijimos que era una frase del present continuo. Aquí vemos que dice, yes, she is reading a novel. Ella está leyendo una novela. What novel? ¿Qué novela? No la recuerdo. I don't remember. She has several books. Good. Ella tiene un montón de libros. ¿Ok? A ver. Aquí podemos observar en este pequeño diálogo que hay dos frases que están en present continuo. El primero, que es la pregunta, y el segundo que dice, she is reading a novel. Bueno, dijimos que el present continuo va a trabajar con el verbo to be y mi verbo principal que me indica la acción va a ser seguido de I, I, N, G. ¿Ok? Recuerden siempre esto. Yo no puedo decir, she is read. Jamás puedo decir eso. O tampoco puedo decir, she is reading. ¿Ok? Tiene que ser completo. She is, she is reading, utilizo el verbo to be con el verbo seguido de I, N, G. ¿Ok? Don't forget it. No lo vayan a olvidar. A ver, vamos a continuar entonces. A ver, here we have three questions. Aquí tengo tres preguntas, chicos. The first one, la primera dice, a ver, volunteer. A ver, a ver, la primera dice, is she reading a novel? A ver, who knows the answer? Is she reading a novel? A ver, who knows the answer? ¿Quién sabe la respuesta? Dice, is she reading a novel? Miss, creo que sería, yes, reading a novel. Ok. According to the dialogue, sería, yes, ¿verdad? Vamos a hacer una respuesta corta. Solamente escribiríamos, yes, she, porque está hablando de ella. Verbo to be de she is. That's all. Eso es todo. Una respuesta corta. Recuerden que cuando son respuestas cortas, solamente se utilizan tres palabras. One, two, and three. Yes, she is. ¿Ok? The second dice, is she writing a novel? Is she writing a novel? ¿Qué está preguntando aquí? ¿Si está escribiendo la novela? Yes. Si está escribiendo la novela. Entonces, sería aquí mi respuesta. A ver, chicos. No, she is. Very good. No. No, no, no. No, a ver, sería no. She. Pero en este caso, como es negativo, como es negativo, ya no voy a colocar is, sino voy a colocar is. Miserica. ¿Puedo utilizar aquí la expresión is not? ¿Qué pasaría si yo escribo is not? Ahí ya no habrían tres palabras, sino habrían cuatro, ¿verdad? One, two, three, and four. Y dijimos que una respuesta corta solamente deben haber tres palabras. Por lo tanto, yo jamás puedo utilizar la forma larga del verbo to be. Nunca de mis nunca. Never. ¿Ok? Porque si yo utilizo mi forma larga, ya no van a ser tres palabras, sino cuatro. Entonces, para una respuesta corta, yo necesito only three. Solo tres. One, two, three. Así que cuando ustedes quieren responder de manera negativa, recuerden que deben utilizar el verbo to be, pero en su forma corta. A ver. Number three. Número tres, dice, is she buying books? Is she buying books? Is she buying books? What is the meaning of buy? ¿Cuál es el significado del verbo buy? Who knows? Comprar. Comprar. Entonces, la pregunta sería... Comprando libros. ¿Is she buying books? Sería, no, she isn't. Comprando libros. Yes. Sería, no, she isn't. No, she isn't. Porque ella no está comprando libros. Ella está leyendo libros. Por lo tanto, aquí sería, no, she isn't. Y como pueden observar, chicos, el present continuous lo podemos utilizar también en su forma interrogativa. Y al mismo tiempo también podemos responder de manera corta. Ok. Vamos a aprender hoy día a hacer preguntas y respuestas. Questions and answers. A ver, chicos, vamos copiando. Lo que ya tiene en su material, pueden ir comprando, copiando la respuesta, chicos. Los que ya tienen su material, pueden ir copiando la respuesta para poder bajar a explicar el grama. ¿Están terminando, chicos? ¿Están terminando, chicos? A ver, a ver, a ver, chicos. Dice aquí, yes, no, question in the present continuous. Yes, no, question es para hacer respuestas cortas tal como lo acabamos de hacer hace un momento. Dice, ¿qué es lo que yo necesito primero para poder hacer una pregunta en presente continuo? Lo que debo utilizar primero es el verbo to be, siempre, ¿ok? Am, is o are. Ojo, cuando hacemos una oración, primero escribimos el pronombre y luego el verbo to be. En el caso de preguntas, primero se escribe el verbo to be. Luego es seguido por los pronombres. I, he, she, it, you, we, and they. En el caso de I es el único que trabaja con am. ¿Ok? Am I, is he, is she, is it, are you, are we, are they. Y mi verbo principal, el verbo que indica la acción va a ser seguido de I, N, G, making, shaking, buying. Y luego ya, the rest of sentence, el resto de la oración o el complement. Y siempre al final lleva el símbolo de interrogación. Ojo aquí. Ojito, ojito aquí, chicos. En el caso del inglés, el símbolo de interrogación solamente va al final. Yo no puedo escribir al inicio el símbolo de interrogación, nunca. En inglés no. ¿Ok? Ahora también prestemos mucha atención a las respuestas cortas. En el caso de respuestas cortas, voy a utilizar yes and I, si es no, si estoy preguntando algo sobre mí, ¿no? O no and not. Yes I am, o no and not. En el caso de la respuesta corta, yo no puedo decir en este caso yes, I am. Jamás puedo utilizar esa respuesta, chicos. ¿Por qué? Porque aquí hay dos palabras. Y dijimos que cuando se tratan de respuestas cortas, necesitamos tres palabras. Pero si yo utilizo aquí el contraction, solamente hay dos. Así que esta forma es imposible. Never. ¿Ok? Jamás puedo decir yes, I am. Nunca. ¿Ok? Tienen que haber sí o sí tres palabras cuando se tratan de respuestas cortas. One, two, and three. No and I'm not. Si en caso no le estoy haciendo. ¿Ok? Si tengo los pronombres he, she o it, recuerden que al inicio debe estar el verbo to be, que es is. Is he shaking right now? Bueno, él está batiendo ahora mismo. Si es positivo, yes, he is. Si es negativo, no, he isn't. ¿Ok? Aquí hay un pequeño error. ¿Por qué? Porque aquí yo no puedo utilizar, dijimos que yo no puedo utilizar el is not. ¿Qué debo utilizar aquí? Questions. A ver. ¿Cuál sería la manera correcta de utilizar el verbo to be en este caso? Isent. Isent. Very good. Yo jamás puedo, coloquen ahí, márquenlo con una X, el is not, porque is not estaría mal en el caso de respuestas cortas. En el caso de respuestas cortas solamente utilizo el isn't. ¿Ok? A ver, vamos con el siguiente. Dice. Are you batting sticks for dinner tomorrow? ¿Estás comprando carne o bistec? En este caso bistec. ¿Estás comprando bistec para la cena de mañana? Si es positivo, yes, you are. Si es negativo, no, you aren't. ¿Ok? Van a utilizar el pronombre según por quién te están preguntando. Si es por you, escribes you. Si te preguntan por we, obviamente tu respuesta será con we. Y si te preguntan por they, tu respuesta tiene que ser they. Y obviamente el verbo to be debe estar en negativo, pero en su forma corta. ¿Ok? En su forma corta. Por favor, chicos. Yo jamás puedo decir no, you are not. Jamás puedo decir eso. Jamás. ¿Por qué? Porque ahí habrían cuatro palabras. ¿Verdad? Entonces, yo utilizo la forma corta del verbo to be. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Estás segura? Sí. Ok. Perfect. A ver, vamos a continuar. Pues una X de casualidad. Vamos a continuar entonces. Ajá. Dice aquí. Match the question to the answers. Vamos a unir las preguntas con sus respuestas. ¿Ok? A ver, number one, please, Jorvin. Number one. Dice. Are you making a cup of tea? Are you making a cup of tea? ¿Cuál sería aquí la respuesta, Jorvin? Es. Yes, ¿qué más? No, me encanta. No, me encanta. Yes, we are. No. Si no es esa, es la letra E. No, tea. All right. Dice. Are you making a cup of tea? ¿Estás preparando una taza de té? Ya terminaste. Si te pregunto a ti, Jorvin, ¿estás preparando una taza de té? ¿Cómo me dirías? Are you making a cup of tea? Sería, yes. I am. Yes, I am. Very good. Sí, ¿no? Sí lo estoy haciendo. Very good. A ver, next. Bania. A ver, Bania dice. Is it raining? Is it raining? No, it isn't. Very good. Sería, no, it isn't. ¿Verdad? Con letter B. Very good. Jennifer, number three. Are we going into town? Are we going into town? Creo que me dices si estoy cenando. Number three. No, four. Three. Are we going into town? No, no. Are we going into town? Jennifer, number three. No, four. Number three. Creo que es la A. Dice, are we. Pregunta por nosotros. Are we going into town? No, they aren't. Very good. No, they aren't. Porque está preguntando por ellos. Very good. Muy bien. Continue, Jonathan. Jonathan Guerra. Is Milly making a cup of coffee? Is Milly making a cup of coffee? Milly, Milly. Yes, I am. Milly, ¿a qué pronombre reemplaza? Yes, she is. Yes, she is. Milly reemplaza a she. ¿Verdad? Very good. Muy bien. Nelly. Is Sam taking the bus to school? No, he isn't. No, he isn't. No, he isn't. Very good. Muy bien, chicos. Recuerden, chicos, que ustedes deben observar muy bien el pronombre. Por quién están preguntando, ¿verdad? Para poder responder. Tienen que observar muy bien los pronombres. Por quién están preguntando. Si dice Day, está preguntando por ellos. Si dice Milly, está preguntando por ella porque es una mujer. Si dice Sam, que es varón, está preguntando por él. Tienen que observar muy bien los pronombres. Normalmente, normalmente, chicos, cuando se utiliza el pronombre you, normalmente se responde utilizando el pronombre I. Es lo más común. ¿Por qué, chicos? Porque es una pregunta personal. Es como si fuera en español. No, no, si yo te digo, Camila, tú estás escuchando la clase. Y me dirá, sí, yo estoy escuchando la clase. Utiliza el pronombre you al responder. Entonces, en inglés es igual. Si te preguntan por you, obviamente, en tu respuesta tiene que ser I. ¿Ok? Continuamos con number two. Hasta aquí, chicos. Any questions? ¿Alguna pregunta? No. No. Chica, preferirá en el momento de unir, utilicen diferentes colores para que te vea más bonito y más ordenado también. ¿Ok? A ver. Number two. Número dos. Dice, unscrabble these questions. Dice, ordena estas preguntas. A ver. En la number one dice. En la number one. Dice, listening to me, I, y you. ¿Cuál sería el orden correcto? A ver, Nelson. A ver, Nelson que desea participar. ¿Cuál sería el orden correcto de la primera oración? ¿Cómo, hijo? Are you listening to me? Very good. Primero se coloca el verbo to be. Luego del verbo to be sigue el pronom, pronombre. Después del pronombre, mi verbo principal que me indica la acción, pero seguido de ing. Y al final el complemento con su símbolo de interrogación. Very good. Muy bien, Nelson. Are you listening to me? ¿Estás escuchándome? Number two. A ver. Pablo. Pablito, a ver, number two dice, working today he is. ¿Cuál sería el orden correcto para esta oración? Is he working today? Very good. Is he working today? Como pueden observar, primero se escribe el verbo to be, luego el pronombre. Después del pronombre, mi verbo principal que me indica la acción. Y al final el complemento con su símbolo de interrogación. Is he working today? Él está trabajando hoy. Very good, Pablo. General. Number three, General. Dice, speaking Chinese, she is. ¿Cuál sería el orden correcto? Is she speaking Chinese? Is she speaking Chinese? Very good. Primero el verbo to be, luego el pronombre. Después el verbo principal que me indica la acción, seguido de ing. Y al final el complemento. Is she speaking Chinese? ¿Está ella hablando en japonés? Very good. Next, Santiago. Sorry. Santiago, number four. En la number four dice, working is it. ¿Cuál sería el orden correcto este, Santiago? Santiago. Santiago. Hello, Santiago. Neira. A ver, Neira. Number four. ¿Cómo sería la number four, Neira? Neira. Number four. ¿Cuál iría primero este, Neira? Is it, ¿verdad? Is, primero el verbo to be, luego el pronombre, y al final el verbo conseguido de ing, ¿verdad? Is it working? ¿Está trabajando? Trabajando que de repente se está trabajando bien la licuadora o la lavadora, ¿verdad? Recuerden que it reemplaza a los objetos. En este caso, estaría reemplazando a máquinas. ¿Is it working? ¿Está trabajando? Very good. A ver. Shani. Number five. Is it going home now? We are. ¿Cuál sería el orden correcto, Shani? ¿Sani? ¿Sani? A ver. ¿Problemos con el audio, tal vez? A ver. Entonces, me ayuda mi amigo. Aaron Timaná. A ver, Aaroncito. Number five. Aaron. Dice, going home now we are. ¿Cómo sería aquí la oración? Aaron. En la quinta, ¿no? Yes, number five. Are. Are. We. We. Going. Going. Home now. Very good. Are we going. Home now. Very good. Muy bien, Aaron. A ver. Next. Siguiente. James. Hello, James. Lo demás vamos copiando la respuesta, chicos. A ver. Six. James. Hello, James. Are you there? A ver, Ernesto. ¿Dónde está mi amigo James? A ver. Continúo. A ver. Carlos Manuel. Carlos Manuel. ¿Está ahí? No, está mi amigo Carlos Manuel. A ver. Jorvin. Number six. Número seis, Jorvin. Dice, watching TV are. Perdón, they are. ¿Cómo sería aquí? Are they watching TV? Very good. Are they watching TV? ¿Están ellos viendo televisión? Very good. Muy bien. Entonces, está súper easy, right? Está súper fácil, ¿verdad, chicos? Ya está. A ver. Entonces, continuamos con number three, con número tres. A ver. A ver. En el número tres dice, complete the questions, use continuous. ¿Ok? Hicemos el presente continuo utilizando las frases que están en el paréntesis. Aquí, como pueden observar, los verbos están en su forma, en su forma base, en su forma inicial, pero nosotros debemos escribirlo en continuos. A ver. Dice aquí. In the lake, en el lago, me da lisa y me da swimming. ¿Cómo sería aquí mi pregunta, este, Vania? ¿Cómo sería aquí mi pregunta? Si dice lisa, entonces, ¿qué pronombre debo utilizar? ¿O cuál sería el verbo tu vida, lisa? Is. Is. Lisa. ¿Qué hago con el verbo swimming? Lo aumento a ing. Pero ojo aquí. En el caso de swimming, como es un verbo que tiene consonante, vocal, consonante, ¿qué pasaba con estos verbos que tenían consonante, vocal, consonante? Se le aumenta la m en ese caso. Sí. Duplicamos la última letra y lo aumentamos a ing. Ojito aquí, ¿ah? Esa es una pregunta que sí puedo venir en su examen, ¿ah? ¿Qué pasaba con los verbos que tienen consonante, vocal, consonante? Así que, no, don't forget it, no lo olviden. A ver, number two, Jennifer, dice, your brother, me da el verbo, perdón, me da el pronombre you y el verbo help. ¿Cómo sería esta pregunta? Sería Miss, are you helping your brother? Very good. Are you helping, al verbo help, aumento a ing, ¿verdad? Are you helping your brother? ¿Estás ayudando a tu hermano? Very good, Jennifer. Camila, number three, dice, a museum, y me da el pronombre he y el verbo visit. ¿Cómo sería aquí mi pregunta? ¿Cómo sería aquí mi pregunta? Si tienes el pronombre he, ¿cuál sería su verbo to be? Entonces, Miss, ¿cuál era la? Ah, la tres, ¿no, Miss? Yes, number three. Si tienes he, el verbo to be sería. Si tienes el pronombre he, el verbo to be sería. A ver, Jorvin A ver, ¿cuál sería aquí, Jorvin? ¿Es G? ¿Pero el qué? ¿Sería Is G? ¿Está él visitando el museo? Número 4 A ver, Número 4, Jonathan Dice, her t-shirt, su polo, me da Doris y me da el verbo wash ¿Cómo sería aquí la oración? ¿Jonathan? ¿Qué hago con el verbo wash? ¿Qué le agrego? Washing Is Doris washing her t-shirt? ¿Está Doris lavando su polo? Easy, ¿verdad? Bien, chicos, entonces quedan desde las 5 hasta las 10 para que ustedes lo resuelvan solitos como actividad para la casa. Ok, chicos, solamente están quedando 6 preguntas para que ustedes puedan completar tal como está en el ejemplo. Y antes de terminar, chicos, solamente les comento que, bueno, ya estamos semana santa, que es para reflexionar. Así que utilicemos estos 10 para reflexionar cómo estamos siendo como personas, ¿ok? See you in the next class. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Que recuerden que la clase es grabada, la van a poder ver, no se preocupen. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen.